¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Virginia Pardilla y te doy la bienvenida una vez más a mi canal. En el video de hoy voy a hablarles de aprender a recibir amor. Muchas veces estamos tan acostumbrados a dar amor, a dar afecto, a dar cariño, que nos cuesta a nosotros recibir el afecto y el cariño de los demás. O por el contrario, ni damos amor ni recibimos. En este video voy a darte tips y herramientas para poder superar este impasse y comience a disfrutar de una vida plena donde amas y te dejas amar por las demás personas. Es hora de aprender a recibir amor. Cuando a veces se nos dificulta recibir amor, muchas veces puede ser por experiencias previas que son negativas o una pérdida o un fallecimiento, un alejamiento o un distanciamiento, ya sea porque la persona o el ser querido se ha mudado a otro espacio, a un lugar mucho más lejano. Porque la circunstancia de la vida diaria, de la vida cotidiana, te ha alejado de esa persona que amabas y que querías. O porque te entregaste, permitiste sentir esa sensación de amor, de protección y de cariño y después sentiste que fue lacerado, que fue traicionado. Independientemente de la razón que sea, no podemos vivir una vida sin el afecto de los demás. Todos somos seres humanos que necesitamos dar y recibir afecto. El afecto y el amor alimenta el alma, alimenta el día a día. Y cuando estamos solos o cuando no recibimos ese cariño o cuando hacemos como los gatos a veces que cuando lo vas a tocar hacen así para no recibir el amor o el cariño de las demás personas, pues tenemos que trabajar esto porque es bueno dar, pero es también bueno recibir. Así que vamos a enfrentar esta situación de manera positiva y vamos a aprender en el día de hoy a quitar esas cosas o esos prejuicios que no nos dejan recibir el amor de los demás. Es importante aprender a recibir amor y darse cuenta que eres amado, que eres querido. Sentir un abrazo, un beso, una caricia, sentir el cuidado de las demás personas, sentir las atenciones de las demás personas y recibirla con gratitud, con humildad y con un corazón agradecido es muy importante. Así que hoy quiero darte algunas tips para superar. Lo primero es que tienes que confiar en la gente. Muchas personas no reciben el amor de los demás y otras veces no lo dan también porque desconfían de las otras personas. No sienten que la demás persona esté dando un amor real, genuino y verdadero. Entonces dale oportunidad a esa persona que te quiere demostrar que te ama, que te quiere, que quiere hacerte manifestaciones de agradecimiento, de amor, así sea en afectiva o con algún tipo de detalle. Permítela hacerlo, recibelo con agrado, con confianza. Deja recibir ese te quiero, ese abrazo, ese beso, ese detallito que te van a dar, esas palabritas bonitas, esa atención o ese detalle que van a tener contigo en este día que te va a hacer sentir amada o amado. Otro de los tips que te quiero dar en el día de hoy es deja de temerle a la pérdida. Muchas veces no recibimos el cariño porque tenemos temor de aferrarnos a esa persona y decimos, si me acostumbro a que esa persona me ame, esa persona me dé su cariño, me dé su atención, cuando no esté me va a hacer falta. Y por miedo a perderlo o por miedo a perderla, entonces deja de recibir cosas hermosas, valiosas que tiene la vida. Denle amor a las demás personas y permite que esas personas que te quieren de verdad, que te han demostrado que tú eres importante, tengan detalles contigo sin tener temor a perderla. Algunas se quedarán para siempre en tu vida, otras tendrán un tiempo determinado para compartir contigo, pero por temor a perder a esa persona, no es justo que deje de disfrutar el momento presente. Otras personas no aceptan el cariño o la atención de los demás porque no se aman a sí mismo. Cuando no te amas a ti mismo y cuando no eres capaz de valorarte y amarte, pues se te dificulta recibir el amor de los demás porque no puedes recibir lo que no tienes ni puedes dar lo que tampoco tienes. Entonces, ámate primero a ti mismo, valórate y cuando tú te valores, tú vas a sentir que sí, soy tan valiosa, soy tan valioso que merezco el amor, el detalle que esa persona me está dando. Lo merezco porque tengo todas esas cualidades que agarraen a esa persona para tener esos detalles para conmigo. Muchas veces no aceptamos los detalles porque no dejamos que el amor fluya. No lo bloquees, no bloquees la intención de otra persona de amarte, de cuidarte, de darte atención, de darte detalles. Acéptalo con humildad y comienza a disfrutar de ese amor que los demás te quieren dar. Deja un poquito el orgullo. Muchas veces no aceptamos esos detalles porque somos tan orgullosos que ni siquiera queremos admitir que el amor nos hace bien, que el amor nos alimente el alma, que el amor nos llena el corazón, que el amor nos da energía y que el amor nos da fuerza para continuar caminando. Ten cuidado con esas voces pesimistas que están en nuestro interior, que están en nuestra sociedad donde dicen que ya nadie tiene amor verdadero, que nadie ama desinteresadamente, que nadie da una muestra de amor sin esperar algo a cambio. Claro que sí, el que da amor está esperando amor y retribución afectiva también. Pero no significa que quiere algo ni económico ni material de ti, ni que está buscando un beneficio. No todo el mundo es igual. Y así como hay personas que quizás te están dando manifestaciones de amor con algún tipo de interés, también hay muchas otras personas que te están dando esa manifestación de amor, de cariño, porque se ha dado cuenta lo valioso o lo valiosa que tú eres. Entonces, acéptalo con humildad, deja atrás el orgullo, quita pensamiento pesimista, ámate a ti mismo y a ti misma y verás cómo vas a disfrutar de recibir y de dar amor. Hemos llegado a la parte final de este video. Suscríbete a mi canal, activa todas las campanitas de notificaciones para que no te pierdas los próximos contenidos tan interesantes que tengo para ti. Dale me gusta, comparte con tus amigos, escríbeme o déjame aquí tus comentarios y hasta el próximo video.